La reina ha recibido más de 20 condecoraciones de jefes de estado en las visitas que ha realizado y en las que ha participado cuando mandatarios extranjeros visitaban España. La reina ha recibido más de 20 condecoraciones de jefes de estado en las visitas que ha realizado y en las que ha participado cuando mandatarios extranjeros visitaban España. Punto. Es habitual en los viajes de estado que los representantes de cada país entreguen a sus invitados, o anfitriones, una distinción de su propio territorio. Esa condecoración es una orden que viene representada para las damas con una banda y un broche, que deben llevar en el costado izquierdo y que suelen lucir en la cena de gala. Estas bandas también se lucen en bodas reales o eventos de gran calibre, como la investidura de Guillermo Alejandro de Holanda o la entronización de Naruito de Japón. En el caso de doña Leticia, cuando ha visitado los países que describimos a continuación, le ha sido entregada la orden que le corresponde, que guarda después en España y que vuelve a utilizar en cada acto en el que dicho territorio es el anfitrión. Si la reina asiste a un acto en el extranjero que demanda llevar órdenes, pero no tiene de ese país, debe lucirla de máxima categoría que tenga de su propia nación, es decir, de España. Así lo hizo, por ejemplo, en 2015, en el 75º cumpleaños de Margarita de Dinamarca, pues no contaba todavía con la orden del elefante, que le fue otorgada hace escasas semanas, con motivo de su visita de estado. Conoce una a una las condecoraciones que ha recibido doña Leticia en estos casi 20 años formando.